¿Aló? ¿Aló? Moro, 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 yo siempre arriba de la inflación. No cuesta que todos ustedes me critican, pero bien que les gustaría que les negocie el sueldo. Ando a pedir un 107% de aumento ahí en TN, a ver cómo te va. Si llegamos a dar un whatsapp pidiéndole yo a los directivos del canal, ¿ya ves cómo te contesta? Directamente te comparten la ubicación de la nación más. Escúcheme una cosa. Te pasan el whatsapp de Juan Cruz Ávila. ¿Te acuerdas todos los nombres ahora? Escúcheme una cosa. Ahora no me acuerdo. Macho menos, macho menos, macho menos, macho menos, me acuerdo. Le digo, espérenme que me pongan tío ojos oscuros porque me encandila el brillo de su campera de cuero. ¿Quién es? ¿Quién es? No conozco. Pues escúcheme una cosa. Le voy a, usted hablando de campera, le voy a compartir el aire con alguien que le gusta la moda también. Ahora por primera vez, mano a mano, Florencia Arieto y Hugo Moyano. A ver, ahí están. Ahí están. Sí, mil disculpas, señora. Arrugó, no. Le pasó lo mismo la vez que no me quiso cruzar. No, estoy deconstruyendo media foto. Paciencia, paciencia. Perdón porque me llamó Victoria Donda y me dijo, ¿cómo podés hablar de la vestimenta de la mujer? Eso no se hace. Entonces, perdón por hablar del tema de cómo se viste y todo eso. Aparte, yo tampoco hablo de que usted paga 5 mil dólares en un country. ¿Cómo los paga? Bueno, pero escúchame, ya te voy a invitar a que venga al country Abril. Un azadito. Tengo pileta olímpica, jardín, mesa de ping-pong. Podemos dirimir nuestra diferencia en un partido de ping-pong. Ah, qué lindo. Yo preferiría que le dé lo que le corresponde a las pymes y no la funda más. Y si no, corrasé, Moyano, porque ya está. Ya fundió. Es Moyano o el progreso, mire. Ya está. ¿Qué es eso? La pato bull ridó, 2.0, vos, ahora. Me lo dicen, me lo dicen. No, y es así. Usted es responsable de la decadencia argentina. Hace 50 años que vamos barranca abajo y una de las herramientas fundamentales es usted. Usted y sus prebendas a favor de los grupos concentrados. De sus clases. Ya ves que dentro de 20 años esta misma discusión la voy a tener con tu nieta. Usted que es tu tancamón, o sea que va a quedar tipo vegetal. Sí, la chica y Moyano va a seguir estando. Como te ven, te tratan. Y si querés buena paritaria, tenés que llamarlo a Hugo. No importa. Dejen paz a las pymes, Hugo. Dejen paz a las pymes que las vive fundiendo. Dejen paz a las pymes. Arregle con las grandes y muy bien que saque buena paritaria con las grandes porque ganan bien. Y los trabajadores tienen que estar bien. A las pymes no las fundan más, no las bloqueen más, no las molesten más. Dejen que son el motor del país. Pero tranquilate un poco. Esas pymes que quiebran las puede comprar a Huguito tranquilamente. Así es que no, no, no. Qué fijaron. Escuchame. Igual no tengo un carajo que ve con Covellia. Ni con transporte Hugo, ni con unas cuantas que me adjudican. Ahí está. Bueno, Hugo. Pero me gustó este intercambio así, respetuoso. Escúcheme, ¿y algo más del vestido, del look, algo de...? ¿Usted puede cotizar así a simple vista? No, no. No puedo dar opinión sobre cuerpos ajenos. Eso es... Menos mal, porque si yo doy opinión del suyo, me censura. No caiga, no caiga, no caiga. Ahí te denuncio a Linnadi. Ahí te denuncio a Linnadi. Me estás cosificando. Me estás cosificando. Son las reglas. Usted cosifica, yo también. Somos iguales. Ah, me gusta. Somos iguales. ¿Qué pasa? Gracias, Hugo. No, 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 no.